Nuevamente acá, pues tenemos a Tony Camo y hoy viene con un tema muy interesante porque siento que en algún momento de la vida todo nos puede acoger y es la felicidad. ¿Por qué nos cuesta tanto ser felices? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos bloqueamos o le ponemos una barrera al tema de la felicidad? Cuando llega ese punto bonito de la vida que permite que uno sea feliz con todo, uno le pone el pero. ¿Qué pasa, Tony? Y nuevamente, bienvenido, buenos días, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bueno, y te sigue recibiendo con un clima fabuloso. La verdad que todo muy bien, muy buenos días, Manuela, hola, Juan Pablo. Hola a todos. Y la verdad que sí, es que todos queremos ser felices, todos queremos ser felices, lo que pasa es que confundimos la felicidad, confundimos la felicidad. La gente piensa que la felicidad es el estar así, hola, ¿cómo estamos? ¡Qué bien estamos! ¡Ole! ¡Por ti, por ti, mi amigo! No, 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 nos estamos confundiendo, esa no es la felicidad. Hola, buenos días, adiós, adiós, adiós. De cada semana, a mano, la ropa. ¿Del otro? No, de todos, claro, él se encarga de todos, yo me encargo de todos y tú te encargas de todo. A la semana, ¿vale? Una semana. Pero es que resulta que nosotros trabajamos con mucha ropa, entonces no va a ser una ropa normal, va a ser un montón de ropa agotador. cuatro horas por día lavando cada uno vale vamos a imaginarlo venga frota que te frota frota que te frota un día dos días otro día frota frota la mano sale una ampolla que hoy mira ya me duele mira cómo estoy tú también y todo y así nos llevamos 108 meses vamos 108 meses ya hasta que nos reunimos y decimos esto no puede seguir así son muchas horas vamos a tener una lavadora pero vamos a comprarla que no tenemos dinero bueno venga vamos a hablarlo con un crédito vamos a ver cómo lo hacemos yo pongo tanto yo vendo esto yo pongo lo esto bueno tres meses más tarde conseguimos la lavadora como estamos nosotros felices el primer día como estamos mirando la lavadora si los tres es cierto no es cierto después de este trabajo pendiente mirando la lavadora diciendo guau mira 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 qué bueno ya no tenemos que hacerlo más y lo y déjame hacer a mí sí toma 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 me meto la ropa estamos a que estamos muy felices estamos muy felices vale a los diez días ya no estamos así como estamos pasamos y vemos que está la lavadora y estamos felices estamos bien pasa un mes ya no estamos así como estamos si sabemos que tenemos lavadora está bien estamos felices por lo que pasamos pero está bien pasan tres meses quien se acuerda de la lavadora a esta lavadora que significa que esa no era la felicidad ese era un estado de bienestar y de alegría que teníamos todo porque nos daba una paz y una calma en todos nosotros pero no era la felicidad del ser humano era una felicidad momentánea de esa situación de ese momento pero no es una felicidad todo lo que sea de fuera para adentro no es felicidad es satisfacción es entrega es comodidad es otra serie de carácter es todo lo que sea de dentro para fuera esa es la felicidad veo a mi hijo veo a mi hijo lo amo lo quiero ver cómo está estudiando con los amigos que alegría lo veo feliz salió de un problema de una enfermedad estoy feliz con mi hijo lo amo que bien esa es la verdadera felicidad la que es de dentro para afuera la verdadera la otra son satisfacciones y momentos y situaciones esa no es la verdadera esa es errónea esa es la que buscamos la de toma vámonos bien que bien estamos eso es falso eso es una diversión de un momento determinado esa no es la felicidad podríamos decir que esa felicidad es intrínseca o sea la que llevamos por dentro exacto no no la produce lo que está afuera claro si una persona es feliz se va a notar en todo lo que dice en todo lo que hace va a haber un problema entre él y yo toma qué pasa contigo si somos felices tranquilo con pablo qué pasa nada mi amigo no me de tan fuerte que me duele vale vale perdón amigo y ya está y somos felices el que es feliz no se preocupa por nada ni está pendiente de tú me dijiste yo te dije tú me vas a decir no porque porque dentro de esa felicidad tiene un ingrediente que se llama humildad no humilde de no tengo nada sino humildad de te entiendo sé cómo eres te acepto tengo una gran empatía hacia ti me encanta soy feliz y no pasa nada no hay ningún problema que quiere esto ahí lo tiene ¿Eres feliz ahora? ¿O es feliz que me haces a mí? ¿Qué te hace falta más? ¿Qué quieres? Tony pero quizás muchas personas puedan llegar bajo esta situación en la que hay si hablar de eso es muy fácil pero es que usted no sabe por lo que yo he pasado yo perdí esto me pasó aquello tengo el banco perdí mis hijos pues como muchas situaciones trágicas por las cuales dice por eso justifico mi tristeza claro tú lo ha dicho bingo la gente justifica y cree que por estar haber pasado momentos malos es así es que la vida aquel que piense para ser feliz que la vida tiene que ser todo esta es la normalidad esto es lo maravilloso y esto es lo el desastre lo que me acaba de contar si la gente piensa que tiene que ser todo de lo normal para arriba está confundido ¿quién te dijo eso? ¿quién te contó al venir que todo iba a ser de lo normal para arriba? ¿me lo quieres contar? la vida el arte de saber vivir es saber tener un equilibrio entre todo lo maravilloso y lo menos maravilloso de tu vida y saber sobrellevarlo hoy te irá todo muy bien pues aprende disfrútalo está feliz y ahora prepárate y obtén fuerza ¿para qué? para que cuando no lo estés todo esto de aquí te lo mande al equilibrio y diga sí me pasó esto sí por no haber hecho esto me pasó el otro porque tenía que haber hecho esto es que todo me viene mal a mí no es que tú no lo hiciste bien es muy raro que todo te venga mal a ti ¿quién te cree que te está mandando a ti esas cosas malas? es el resultado de lo que tú piensas haces ejecutas interpreta y siembra por todos los lados es que en el trabajo todos mis amigos ¿qué casualidad? ¿todos? ¿no te parece muy extraño? ¿todos? qué raro ¿no? Tony gracias por estar aquí en mi parque de tu casa compartiéndonos esto yo siempre soy anonadado yo soy callado como recibiendo y recibiendo todo lo que Tony nos comparte es bueno yo te voy a contar algo nosotros tenemos en nuestra vida ya voy a terminar yo termino ya nosotros tenemos en nuestra vida mucha gente van a pasar por nuestra vida muchas personas van a pasar gente maravillosa aprendamos van a pasar gente menos maravillosa aprendamos y van a pasar gente que no nos va a agradar incluso que nos va a alterar la vida aprendamos ¿qué voy a aprender de él? a no ser así a no ser así aprendamos piensa yo no quiero ser así yo no quiero actuar así yo no quiero tratar a los demás así yo no me quiero creer que yo actúe así aprendamos aprendamos así es me encanta 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 Gracias por ver el video.